Como el proyecto del mueble de aseo es muy largo y bastante complejo lo he dividido en tres paradas. La primera va a ser hacer el mueble de arriba, la segunda es el mueble de abajo, la tercera sería hacer los cajones y luego tenemos también una cuarta que sería el montaje del mismo mueble en el aseo. Ahora vamos a ver la primera, como se hace la parte de arriba del armario. Los tableros fueron seleccionados por mis amigos de Nueva Maderas Atet, unos verdaderos profesionales. Esta vez vamos a hacer algo mucho más complejo si cabe, va a ser un mueble de baño. Lo vamos a hacer con una técnica de ensamblado que se llama engayetado, por lo tanto no va a tener ningún tipo de tornillo. Y lo vamos a hacer aquí, en casa. No como en esos programas de televisión que parece una vivienda, pero parece más bien un taller de toda regla. Como mi maquina de engayetado la tengo rota, mi amigo Fermín de Pintería Fermín de Alicante me ha prestado la suya, por lo tanto desde aquí un saludo para él. Para empezar con la parte superior del mueble, ya hemos procedido a marcar de las piezas, las que queremos mecanizar, y luego mecanizarlas, luego hemos insertado también las galletas. Falta echarles cola. Vamos a empezar con la pieza. Vamos a empezar con la pieza. Vamos a empezar con la pieza. Como véis, cada paso que vamos dando, vamos ensamblando lo que va a ser el molde, y que va tomando fondo. antes de colar todo lo que tenemos que hacer es presentar para que vaya todo bien no tengamos ningún cortatiempo aparentemente parece ser que todo encaja a la percepción, no vamos a no tener ningún problema vamos a seguir haciendo las canales por donde habíamos pasado previamente entonces pues nada, como hemos visto anteriormente vale, eso por un lado, ahora esto tenemos que hacer a la pieza que queremos recolar con la base bueno, pues hacemos lo mismo, hacemos un marcado ya tenemos nuestras ranuras hechas vamos a presentarlas para que todo encaje bien y como veis queda perfecto ahora ya lo que vamos a proceder es a su encolado lo que vamos a poner es la justa porque si no te sumas mucho, no te cuesta mucho negar la cola y luego, como este su mueble que va de la cara natural los restos de cola que lo digo muy bien, se van a montar muchísimo cualquier unión tiene que ser enfocada con cola así que voy a poner un poquito también el tanto ahora enfocando voy a hacer una galleta todo lo que vamos a hacer es que hay que echarle la cola estamos utilizando con la punción que a mi es la mejor para estos pesos le tenemos una rata ahora vamos con la otra la operación y siempre este es el resultado de como queda con todos los gastos puestos esperando a que la cola haga su efecto ya tenemos el módulo superior acabado, ahora lo que vamos a hacer es ponerle la puerta las bisagras van a ser de tipo gazoleta y además tienen incorporado un freno hidráulico de esa forma no pegará ningún portazo, para colocarlas es muy sencillito las ponemos paralelas a la puerta y atornillamos como vemos que funciona adecuadamente, le ponemos todos los tornillos como tiene freno de recuperación cuando cierra, también le vamos a poner otro para cuando baje, que no pegue ese portazo ya tenemos instalado nuestro dispositivo retenedor, tanto cuando subamos la puerta como cuando la bajemos de esta forma, cuando accionemos la puerta bajará suavemente y cuando la subamos las bisagras harán el resto así tendremos tanto una apertura como un cierre suaves no puedes hacer eso gracias Gracias.